El jefe de la repostera tarotista Realmente todo era una puesta en escena Es pésima oradora, habla muy mal, no sabe leer de corrido Dudo que pueda comprender un texto Si Karina Milley es el cerebro del gobierno, entonces estamos al borde del ACV Escuchemos más de Karina Milley y decime si entendés qué dice Esto es una puesta en escena Es hora que todos nosotros tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad Y la llevemos a cada rincón del país Bueno, nos vamos a tomar la antorcha de la libertad Yo creo que se tomaron otras cositas ese fin de semana Pero pensaba mientras lo veía y mientras me angustiaba lo que veía Porque vivo en este país, qué papelón Como diría Neruda, me gusta cuando callas porque estás como ausente Impresentable No paraba de furciar, de equivocarse Su oratoria me hizo acordar a Carlos Monzón Ahora entendemos por qué vendía tortas y no era el asío de una compañía Se la notaba más cómoda jugando con su perro en lo de Guido Casca Por lo menos ahí hablaba de corrido Su voz era una mezcla irritante de Isabelita con Zulma Lobato Y su look estaba entre Canigia y el pájaro de Vilma Palma ¿Por qué nos gobierna esta señora que no sabe hablar y que viene de decorar tortas? Somos un rebaño de pelotudos Es todo muy decadente, todo muy decadente Cuando pensás que no puede haber más decadencia te aparece Karina Milei Venden que los hermanitos Milei y Santiago Caputo son el triángulo de hierro Pero se parecen mucho más a los tres chiflados ¡Gracias!